Vanucci huyó con el millonario y el ogro se está comiendo la ciudad. Duro de domar felicita al ogro por su primer levante post separación. Por eso nos sumamos al futuro 9 de la selección gritando... ¡En tu cara, Vanucci! Al final, la única que apoya a la débil pareja Vanucci y Garfunkel es una tal Palotti, recontra famosa en el maxiquiosco del barrio. Me alegro por ella, porque me parece que Matías es un hombre con todas las letras, un hombre con el cual puede hablar, puede charlar, de pintura, de arte, de lo que sea. Se puede flashar más. No entiende la historia de eso. Sí que entiende. Muy celosa. Mirame la voz a Palotti, pero esto no es nada comparado con lo que dijo ayer, porque la amiga de Victoria nos mintió y la quemaremos en la hoguera. Ivana, vos sabías de toda esta relación y el otro día decías que esto era mentira. Ves tu Palotti que terminás quedando mal. No digas... ¿Por qué? Pero no digas nada porque no era mentira. Y vos sabías que no era mentira. No digas nada, no digas nada. ¿Ves que piensan que yo voy a vender a mi amiga? ¿No voy a desestimar una información que está trayendo un periodista? Están desacreditando, digamos, la primicia de Paula con algo que... Que es una mentira en realidad, una falacia. ¿Y a quién le importa, Palotti? Acá lo importante es el nuevo huesito de Fabiani. Ya la imagino a Carolina gritando los goles de logro con la camiseta de Old Boys ajustadita. Estás viviendo en Puerto Madero, ¿no? Sí, sí. Estoy acá en Puerto Madero. Cerca estamos. ¿Podés venir? Sí, no quiso venir, ¿eh? Quiero aclarar porque... No, tengo... Mirámos cuando quieras. Bueno. Por lo menos te voy a llevar una caja de bombones, mínimo. ¿A quién? Sí, para vos no va a ser, por llamar. Yo acá vivo hace cinco años y lo que se paga es caro, pero lo que más se paga es la seguridad, creo que. Seguridad. Si el país estaría como está en Puerto Madero, creo que este país sería el país perfecto. ¡Rajemos, negros! No quiero tirar mala onda para nada, pero los últimos antecedentes de Cristian no son para nada alentadores. ¿A vos te mandan un mensaje de texto diciendo...? No, no, cosas lindas, no importa, buena onda, la persona muy educada, muy correcta y pregunté quién era, porque la verdad es que no sabía quién era. O sea, igual yo, chicos, estuve bien, no sabía quién era, o sea, yo estoy muy bien. O sea, yo leí el mensaje, o sea, yo no me hago responsable, yo no dije nada. Me mandaron un mensaje, yo no sabía quién era y nada más que eso yo ni contesté ni respondí. ¿Si le mandaste mensaje de texto a Luciana Salazar? No tengo chance, si no, le mandaría. Pero ella dijo que sí, ella confirmó. No. Dijo que hace mucho tiempo, el año pasado, ya le habías mandado mensajes. Antes de empezar tu historia con Victoria. Ahí, puede ser ahí. Si fuera Cristian Fabiani, ¿tendría alguna posibilidad? Yo no lo conozco como persona, no puedo opinar mucho, pero a mí me gusta tal vez, tal vez no tan mediática la cosa. Y siguiendo con el duelo post-separación más corto de la historia, qué suerte que Banucci llegó a la cima y está en Las Vegas cumpliendo su fantasía de ser fajada por un croupier. Peor para Vicky sería una charla con Marcela Tauro. Si yo me equivoqué en el pasado, se superó, se pidió disculpas y nunca va a su bumbardo. Y no los quiero tener más, no sé si lo tenés todos los días los bardos con tu marido, no sé si es marido. Pero son mis bardos, nena, son mis bardos, no hago culpable a nadie, me las fumo todas todas en mi casa. O me ves a mí publicando todas las cosas. Sí, sí, la vida en cara todas las semanas. Y hablando de revista Caras y de Tauro, con ustedes... Duro de Domar Predicciones. Estas serán las próximas tapas de Victoria en la revista Caras. Exclusivo. El romance de Victoria Banucci con el ex Sordo Fernandito. Estamos re enamoradísimos. Exclusivo. Banucci sale del placar y confiesa su romance con Amalia Granata. Estamos muy felices, nos casamos el año que viene. Banucci, más triste que nunca, confirma su separación de Amalia Granata. Amalia me pegó. Ahora vuelvo con el ogro, o con Fernandito, o con el empresario ese. ¿Quién era? Ok. Y mientras Banucci se pasea con Simon Arganfunkel... ...el ogro la tiene a caro servidita en bandeja. Oro, ¿de qué lado de la cama dormís? ¿Del derecho o del izquierdo? ¿Y si duermo solo o en el medio? No, si, cuando dormís con alguien. Te la culpa todo, este te culpa toda la cama. ¿Tienes derecho? Qué lindo, es un personaje. ¿Manda él? Bueno, amigo. Manda en la relación. Bien, y para terminar, lo que queda claro después de todo... ...es que la separación hizo madurar a Cristian... ...y por fin sentó cabeza. Dejás esperando, dejás la noche. No, ahora vuelvo, tengo que estar... Olvídate. ¡Gurí! ¡Epectáculo!